A grabar, amado. Yo soy Paz.mx, usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema del día de hoy, aunque ya está en la página de internet, tapamos el Shengadol, el nombre grande de Yahweh, por el tema que voy a ministrarles, es, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿Por qué? Probablemente tú ya lo descargaste de la página de internet, pero hay muchos hermanos nuevecitos y queremos que el tema quede filmado para poderlo subir a YouTube. Por eso discúlpeme que hago un paréntesis de los temas que les vengo yo dando de la Torah, los días miércoles, y hoy vamos a, les voy a compartir, ¿en quién tienes puesta tu fe? Hemos dicho que la palabra fe en hebreo quiere decir emonaj, creer, significa creer, confiar y obedecer. Cuando una persona cree en Yahshua HaMashiach, debe así, creer, pero no nada más es creer por creer, los demonios creen y tiemblan, dice en la carta de Jacob, mal llamado Santiago. Creer, confiar. ¿Estamos confiando en Yahweh? O en algún amuleto, o en algún talismán. Y tú dirás, no, Rue, yo ya tiré todo eso. Por eso es el tema, porque están naciendo millones de almas a nivel mundial. Y lo que yo quiero compartirles es, si realmente tienes tu fe puesta en el abacadós, o en algún objeto, o en alguien. Entonces, partimos de que es creer, confiar y obedecer. ¿Obedecemos la Torah? Porque si obedecemos la Torah, entonces nuestra confianza, Betuaj, está en Hashem Yahweh. No está en un objeto, o en alguna tradición. Ahora voy a iniciar con esto. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado algo o alguien en quien depositar su confianza, su fe, entre comillas. Y esa confianza la deposita para poder vivir, según ellos. Porque si no deposita su confianza en algo físico, o alguien, dice que no puede vivir. Estas creencias se vuelven realmente muletas. ¿Has visto las muletas? Con las que los enfermos fracturados o lesionados, de alguna pierna, algún pie, tienen que ayudarse para caminar. Bueno, eso es precisamente los amuletos, los talismanes, etc. De los cuales voy a platicarles el día de hoy. Hay dos audios, perdón, en la página de internet, gozoypaz.mx, Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2. Y en ese audio, en esos audios, entre tantas cosas que se rompen maldiciones, yo les hago repetir una oración a los amados Sahin. Yo renuncio a la lectura de la Ouija, porque están buscando adivinación. Son horóscopos, están buscando la adivinación. Tienen su confianza puesta en ello, no en Yahweh, nuestro elogín. Yo renuncio a la lectura del péndulo, porque están yendo, aquí en Tehuacán hay cantidad de pendulistas. Dice ahí, se lee el iris, por eso les recomendé escuchar el audio de la New Age, de la nueva era. Y dice, se lee el iris y se lee el péndulo. Se hacen diagnósticos de enfermedades, se tratan y se curan enfermedades. Tremendo. Y esa gente, esos brujos, que no son más que brujos, están así de gente. Es decir, tienen mucha clientela. Entonces, los audios de liberación, los audios de liberación 1 y 2, hablan mucho de eso. Yo renuncio a la consulta a los muertos. ¿Cómo consultar a un muerto y no a Yahweh? ¿Cómo consultar al diablo? Yashua Gamashia reprenda eso y no a Yahweh. Pero vamos a ver que el rey Ocosía sí lo hizo. Consultó a Balsebú, el señor de las moscas. Yashua Gamashia le reprenda. Yo renuncio a todo ritual indígena o consulta con curanderos, hechiceros, brujos, brujas, santeros, hueseros, porque ellos prenden incienso a sus dioses falsos. Y tú, bendito Yashua Gamashia, eres el único Elohim vivo y verdadero. Bueno, ¿por qué digo eso en la liberación 1 y 2? Porque la gente que viene a los pies de Yashua Gamashia viene del mundo y la concupiscencia. Y todos, todos, absolutamente todos, sin excepción, venimos del mundo, de la concupiscencia, y tuvimos nuestra fe puesta en algo o en alguien. Bueno, vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿en qué tiene puesta fe el católico romano? ¿Sabías que se lleva el agua bendita que bendice, entre comillas, un sacerdote? Y ellos se lo llevan a su casa y lo tienen ahí porque dicen que es para buena suerte, porque es agua bendita. Entonces, ¿en quién están poniendo su fe? Más que en un agua, que muchas veces ya está encharcada ahí, de tanto, o sea, está sucia. ¿Cómo poner la fe en el agua? Ahora, voy a ir desglosando el tema para que quede mejor comprendido, amado Sahin. ¿Por qué confiar en una bruja o en un brujo con los horóscopos? Pero es que de eso está plagado ahorita la radio, la televisión, la prensa, o sea, el periódico y revistas, y el internet. Está plagado de eso. Hay brujos por todos lados, las 24 horas leyendo la palma de la mano, los horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. Los ojos de venado, por ejemplo. Los ojos de venado puestos en las muñecas de los niños para evitar que sean atacados por el mal de ojo. Por eso les recomendé escuchar el tema del tercer ojo. Y yo ministro en ese tema, que ya está en la página de internet, pero ahorita queremos que quede filmado para mayor claridad, que los ojos de venado, la mayoría de los ojos de venado están hechos con huesos humanos. Escucharon bien, están hechos con huesos humanos. Son pactos satánicos. Son pactos satánicos. ¿Cómo obtienen los huesos? Ahora, los ojos de venado es una cosa. Tener la confianza en eso, en los ojos de venado, para que no le venga un mal de ojo por envidia, o no le vaya a causar la muerte al niño. ¿Sabías que hay una enfermedad que se llama, te lo digo como médico, se llama la muerte de cuna? Muchísimos niños que han oído hablar de eso. La muerte de cuna. ¿Qué es la muerte de cuna? Es decir, que no es una regurgitación. A veces sí llegan los pacientes y uno los tiene que remitir al médico legista, pero muchos de esos casos son ataques de demonios. La muerte de cuna. La muerte en la cuna. Ahora, ¿por qué poner la confianza en eso o en las patas de conejo? Las patas de conejo también se utilizan. Tengo mi pata de conejo, dice la gente, y con eso me va muy bien. La pata de venado. Pero todo eso salen de rituales. Desde los druidas, los vikingos, por cierto, todo lo que son los cruzados, ya hablamos eso en el tema de la bestia, los cruzados, eran gente bárbara, gente mala, perversa, sanguinaria, que asesinaba a sangre totalmente fría y ellos son los cruzados, los templarios, ellos son los descendientes de los vikingos. Y bueno, no todos los rusos, pero la gran mayoría de ellos vienen de esa raza. Ya después platicaremos de eso. ¿Por qué poner la confianza en los cuarsos, en los cristales? Si tú recuerdas los audios de Liberación 1 y 2, verás, yo renuncio al poder falso de los cristales, de los cuarsos, etc. Las velas de diferentes colores, eso tú lo estás viendo y va en aumento. El sol y la luna juntos, ¿qué significa? Bueno, todo esto es cosmos. Recuerda estudiar los audios del cosmos. El cosmos no existe como tal, porque de ahí sale la palabra cosmético, trata de dar a entender que es algo bueno, pero es algo malo. Y eso está en Isayahu. No es una cosa nueva. Lo que hay de aquel que a lo bueno le dice malo, y a lo malo bueno está escrito. Entonces, esto ya te viene de mucho tiempo. Entonces, para ti que eres nuevecito, o para ti, aj, que ya tienes algunos años estudiando Torah, para ti, para ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ¿en quién tienes puesta tu fe? Vamos a ver si realmente confiamos en Yahshua HaMashiach, o confiamos en algo físico, o en alguien. Tú has visto que la mayoría de la gente católica, tiene la palma, detrás de las puertas, la palma que bendicen ellos, en el domingo de Ramos. Y ellos lo tienen ahí, para que no entren los malos espíritus. Pero yo he ministrado, en muchos audios anteriores, bendito Yahshua HaMashiach, que no es que no vayan a entrar, ya están adentro. Por eso les pone el engaño de la palma, que con eso no van a entrar, los malos espíritus. En muchos negocios, no solamente en México, sino a nivel mundial, los ajos, los ajos, para alejar a los malos espíritus. Lo único que se está haciendo, con toda esa hechicería, y brujería, es atraer a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Se atraen los malos espíritus. Entonces, la gente, desde hace mucho tiempo, busca la protección, anótenlo si quieren, espiritual, de salud, y de dinero. Pero lo espiritual es lo malo. Ellos no quieren nada con la bendita Torah. Ellos no quieren nada con la bendita Torah. Entonces, lo que quieren es protección, o crecimiento espiritual. Pero, ¿de qué estamos hablando? Si están tan lejos de la Torah, quieren protección en su salud. Pero cada día están más enfermos. Yo lo veo con mis pacientes. El progreso en el dinero, pero cada día van más en bancarrota. Ahora, la gente que busca esto, es que tiene avaricia y codicia. Y eso tú, ya lo encuentras, en varios temas, amados, ajín, que he dado, bendito Yahshua HaMashiach, te ilash el ha, la gloria es para él. Siempre va entrelazada la avaricia, con la codicia, y con buscar estas cosas. Porque la gente le va a interesar más lo material, que lo espiritual. Y quiere la salud para pecar. No quiere la salud, para hacer el bien, y guardar la Torah. Bueno, el católico romano, tiene su palma, de Domingo de Ramos, para alejar los malos espíritus. Pero, una pregunta, para todos los mesiánicos. ¿No estarás tú, tocándola a Mesusa, y besándola, para tener buena suerte, que te vaya bien? Porque no es para eso. Es para recordar los mitbot. Fíjense muy bien, y no conteste nadie. Pero si tú tienes, puesta tu fe, en que, si no besas la Mesusa, y la tocas, te va a ir mal en ese día, ya te agarró Satanás por ahí. Y no te habías dado cuenta. Por eso quise dar nuevamente el tema. Porque mucha gente, por ejemplo, a ver, si está bien, yo no digo que no se toque, se toca y se besa, yo muchas veces, lo que hago es tocarla, y para no contaminarme, porque, ¿cuántas manos pasan por ahí? La llevo a mi corazón, porque los mitbot, los tenemos escritos en el corazón. Entonces, yo le digo a nuestro Elohim, Yahweh, en el nombre bendito de Yeshua, yo tengo los mandamientos escritos en mi corazón. Y es así, tenemos que tener los mandamientos escritos en el corazón. Pero si tú, al salir de tu casa, tocas la Mesusa y la besas, y está en tu interior, decir, es que si no lo hago, no me va a ir bien. Ese es un amuleto, lo estás utilizando como amuleto, pero no lo es, está el Ishmael Israel, uno es Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, la Mesusa, o la Mesusa, fue, una mitzvá, en cuanto a los dinteles, y ya expliqué, por qué salió el invento de la Mesusa, como tal, porque nuestros, antepasados, cuando venía una persecución, solamente arrancaban la Mesusa, le daban un beso, porque están los mitbot, los ponían en su saco, o su chaqueta, etcétera, y salían corriendo, porque tenían que huir. Pero, pongámonos este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ustedes allá. Si tú estás utilizando la Mesusa, o Mesusa, como un acto de buena suerte, recapacita. Yo no te digo que no la beses, o que te beses la mano, no, yo lo que te digo es que no lo utilices como un amuleto, porque no lo es. Aquí no lo marca en la Torah. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un amuleto y un talismán? El amuleto es para atraer la buena suerte, entre comillas. Recordemos que la suerte no existe, existe la bendición y la maldición del Elohim Yahweh. Eso marca la Torah en Deuteronomio 28, y en muchos otros capítulos de la bendita Tanaj, de la Biblia, de la Tanaj. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos conectados. Entonces, el amuleto es para la buena suerte, para la salud, para el dinero. Eso es una atrocidad, eso no existe. El enemigo tiene engañado a la gente por ahí. El talismán es para evitar el hechizo o los conjuros de brujería y de magia negra. Entonces, la mayoría de la gente no sabe esto, pero, bueno, de todas maneras vale la pena recapitular sobre ello. Van con un brujo y le dicen a una brujo, le dicen, yo quiero un talismán porque me están haciendo mal de ojo, etcétera, 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 o siento que tengo mala suerte o me salaron el negocio que tengo, entonces, por lo tanto, yo quiero un talismán. Entonces, el talismán supuestamente aleja la brujería o los actos de brujería y de hechicería, pero no es así. Se atrae más el mal porque no se está confiando en el eterno. Ahora, una recapitulación, otra pregunta más bien para los mesiánicos. Tú dices creer y confiar en Yahshua HaMashiach. Una pregunta, ¿de veras? ¿De veras estamos confiando? Yo estoy confiando en Yahshua HaMashiach como mi protector, mi ayuda en lo espiritual, en mi salud, en mi cuerpo, en mi bienestar económico, ¿por qué no? Para llevar el bien la parnazá a la casa. Ahora, todo esto de en quién tienes puesta tu fe, este tema de en quién tienes puesta tu fe, es que la gente está acostumbrada, desde antaño, a hacer rituales y esos son rituales para que le vaya bien, para que le vaya bien, pero recuerda, no existe la buena suerte, no existe el destino como tal, existe la bendición del eterno, existe la braja, la bendición o la clala que es maldición. Y recordemos que los pecados van hasta la cuarta generación de los que aborrecen a Yahweh hasta la mil, más de mil generaciones a los que bendicen su nombre. Entonces, pongámonos a pensar claramente en esto. Miren, entre los mesiánicos hay a veces muchas enfermedades inexplicables y muchas cosas tienen que ver con todo esto. Por eso, cuando entra un congregante, al menos alguna de las que hiló de las congregaciones Gozo y Paz, y quiero recapitular que esta congregación ha sido muy difamada por todos lados, pero nosotros no hacemos negocio con la palabra del eterno, es por eso que nos odian tanto, muchos, nosotros no hacemos negocio con la palabra del eterno, no le pedimos dinero a nadie, simplemente seguimos ministrando la bendita Torah, la bendita Torah, la bendita Torah, y es lógico que la gente va a querer difamar, pero nosotros seguiremos adelante. Ahora, decía yo que hay muchos mesiánicos que se enferman, etcétera, pero es porque probablemente, en muchos casos me he encontrado con eso, llega un congregante entonces lo que se le dice es, vas a creer, entonces crees realmente que su nombre es Yahweh, Yahshua, Rahacud, es que el día de adoración es el Shabbat, vas a guardar las fiestas, vas a entrar a todos los pactos, vas a hacer la inmersión en Nahweh, Tebilán, el nombre grande, Yahshua, Hamashiach, vas a hacer de la circuncisión, Brit, mira el pacto de la palabra, el pacto de la circuncisión, sí, entonces se hace un filtro y se pasa por liberación demoníaca y entonces se manda a un anciano con su esposa para que vaya a ese hogar y sacar todos los anatemas, todo lo que ofende a nuestro Elohim, Yahweh, eso está en Deuteronomio 7, verso 25 y 26, todo anatema se ha de sacar y quemar para que no sea maldición tanto para el hogar como para la persona. Entonces decía yo, se viene del mundo y la concupiscencia y nos hemos encontrado con esto que en muchas congregaciones disque mesiánicas no se hace eso más que negocio, eso sí, el dinero, por delante, pero no se le ayuda al congregante a ser libre, hay muchas maldiciones y tú tienes un audio y tienes los apuntes sobre las maldiciones de Ahor, Galal, Arar, Jamás, etcétera, y muchas veces está operando una maldición y la persona no se ha dado cuenta, está en quiebra, pero no es que haya tenido mala suerte, eso no existe, está operando una maldición muy fuerte ahí por una transgresión. Generalmente las tribulaciones vienen por una transgresión, no todas las tribulaciones, Shaul dice aquí que es necesario que pasemos muchas tribulaciones, pero no, 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 no todas las tribulaciones también son nada más por guardar o no guardar la Torah, pero yo sí puedo decir algo, generalmente, así como las maldiciones no vienen sin causa, y eso está en Mishle, en Proverbios, así las tribulaciones, generalmente no vienen sin causa, si hay una tribulación es porque está habiendo una transgresión de la Torah. Ahora que se están dando todos estos temas y que muchos hermanos nuevos están entrando a la página gozoypaz.mx y nos da mucho gusto para Cabo del Eterno, para Gloria del Eterno, y van descubriendo y me van hablando, oiga Roy, yo no sabía que vertir en tierra es pecado, usábamos preservativos, usábamos esto, estábamos muy mal, Roy, ayúdenos, ¿qué hacemos? Entonces se les da un consejo según la bendita Torah. Ahora, las tradiciones de los hombres no sirven para nada, Yahshua Hamashia dijo en Marcos 7.3c, ustedes invalidan la palabra del ojín guardando su tradición y muchas cosas más semejantes a seis, o sea que muchas cosas más se hacen, entonces, el amuleto desde el punto de vista de la Torah, según lo que yo entiendo, desde el punto de vista, yo ya di mi opinión para qué sirve un amuleto entre comillas, según la gente, los goyim, para traer buena suerte, salud, prosperidad, no, según la Tanakh, lo que yo entiendo del amuleto, anótenlo, impide ver la verdad, porque Hasatán lo tiene atado con un pedazo de metal, un pedazo de madera ahí, o una imagen, etc. entonces, el amuleto impide ver la verdad y de eso se toma el adversario y a Shohamashia le reprenda para tener engañada a una persona, no estarás tú engañado besando la mezuzah a cada rato, puede ser, yo no te digo que no la beses, pero si lo estás utilizando como amuleto está muy mal, está pésimamente mal, reprobablemente porque no lo puso el Eterno para, ese mandamiento de poner los mandamientos en los dinteles de las puertas para que estemos teniendo buena suerte, no, 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 eso no, no lo hagamos así, recordemos que Hasatán y a Shohamashia le reprenda, según Nostradón y Elohim, Yashohamashia dice que es el padre de la mentira, entonces, todo lo que tenga que ver con amuletos, talismanes, objetos de buena suerte y demás, es una mentira, eso es, es totalmente, no, es mentira, no es verdad, ahora, la mayoría de la humanidad, la mayoría de la humanidad está atrapada en esto, ahorita, ahora, o si, por no decirlo, ahorita, en estos últimos tiempos lo que está sucediendo es que la gente está siendo atrapada por el enemigo con más cosas de superstición, se mueve mucho la nueva era, la metafísica, etc., la ciencia cristiana y demás, no, eso es basura, eso no existe, por ejemplo, las operaciones astrales, ¿qué hay de las personas que tienen los estigmas en las manos? o sea, las señales de, supuestamente, de los clavos de la cruz, todo eso es mentira, y los brujos se están llenando de dinero, pero quiero que sepas que esos estigmas se los puso el diablo, no, yagüe, lógico, y están engañando a la gente, la situación está en que esto se promociona mucho, vuelvo a repetir, en televisión y a nivel mundial, en diversos idiomas, en radio, diferentes estaciones, prensa de diferente tipo, periódicos, revistas y demás, y también en internet, esto está plagado totalmente de eso, ahora, ¿qué hay de las religiones? ¿usan amuletos y talismanes? si, en las religiones, en muchas denominaciones, dan estos tipos de amuletos para tener atrapada a la gente, por ejemplo, la rosa de Sharon, el anillo del pacto, etcétera, entonces, en muchas denominaciones cristianas, nosotros somos mexijín, somos mesiánicos, guardamos la bendita Torah, mencionamos los nombres correctos, guardamos las fiestas y entramos a todos los pactos de nuestro Elohim Yahweh, pero en la mayoría de denominaciones de todo tipo, de religiones de todo tipo, tienen atrapada a la gente por medio de eso, ¿sabías? y eso es desde hace mucho tiempo y más ahora, se está aumentando los horóscopos del dragón, Yashua Hamashi le reprenda, y a media mañana, en televisión, en radio, se está bombardeando a la gente y los niños se están tomando toda esa enseñanza, los jovencitos, las amas de casa, los que trabajan, etcétera, etcétera, su confianza no está en el Elohim, nuestra confianza está en el Elohim, pero hago una pregunta, ¿de veras? ¿para ti que eres mesiánico? tú te convertiste y puedes traer una menorá acá, en una cadenita y a lo mejor ese es tu amuleto, no, 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 no se debe utilizar nada de eso, de hecho, yo ya lo mencioné, yo no, yo no ando colgando, trayendo nada, más que mi reloj, mi confianza está en el Abacadosh, aleluya, entonces, no digo que no te pongas un arreglo, puedes tenerlo, pero el problema es que el enemigo es tan sutil y a mucha gente la tiene atrapada diciéndose mesiánico con ese tipo de situaciones, pensando que si se trae, si se trae, perdón, una menorá, etcétera, etcétera, o algún otro símbolo que esté en la bendita Torah, puede dar buena suerte. Las llamadas de teléfono que hay en las diferentes estaciones de radio pidiéndole al locutor que le diga cómo le va a ir en el día, confiando en un patán, en un adúltero, en un fornicario, en un adivino. ¿Cómo me va en el día? ¿Qué signo es usted del zodiaco? Los signos del zodiaco están reprobados por el abacados. Los signos del zodiaco están reprobados por el abacados. Los cabalistas lo estudian, nosotros no, nosotros estudiamos Torah, nosotros no necesitamos de signos del zodiaco para nada. ahora, decía yo, a media mañana están hablando en las televisiones y yo me doy cuenta porque cuando voy a dar un servicio a domicilio a uno de mis pacientes, etcétera, eso es lo que se está presentando a la gente, sus horóscopos, los horóscopos. Ahora, en los programas de televisión y de radio están buscando, como decía yo en aquel tiempo, en este mismo tema de en quién tienes puesta tu fe, buscan, por ejemplo, a expertos, entre comillas, que den consejos y ponen a una señora mal vestida, a una persona que es un brujo, al otro que es un brujo y a otra bruja. Díganos ustedes que son expertos, expertos en qué, en brujería. ¿Cómo le puede ir mejor a la gente? Ah, bueno, pues hagan esto, hagan el otro, y la gente apuntando rápido, pero no estudian Torah, lógico. Entonces, bueno, esos disques expertos dan consejos para la salud, para el bienestar, tanto de la salud física como el bienestar económico, para el amor y para la armonía en el hogar. Ahora, vamos a buscar en nuestra Tanaj 4.8, vamos para allá, ajo 4.8, bendito es el abacadosh. Vamos para allá, este tema lo quise dar otra vez porque hay muchos nuevecitos y queremos darle, si es alimento fresco, porque hay muchos hermanitos que están siendo engañados por el adversario con muchas cosas y nosotros queremos dar la mejor información que la bendita Torah. Juan, 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 perdón, 4.8, ¿lo tienen? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, las ciegan, es decir, que el que siembra el mal, eso va a cosechar. Bueno, todas estas gentes, todos estos brujos, todas estas brujas, eso van a cosechar y Shaul lo resume también que lo que se siembra se cosecha, entonces tú quieres amor, bueno, no busques a un brujo, siembra amor, trata bien a tus hijos, trata bien a tu esposa y cosecharás amor, pero no se obtiene por medio de un amuleto o talismanes o consultando brujos, no, y tú dirás, Roe, pero yo ya pasé todo eso, ya no tengo nada de eso, pero es que a la hora de hacer liberación aquí en la oficina en privado me voy dando cuenta de muchos hermanos mesiánicos que hay que instruirlos porque no son libres, ellos dicen que son libres y que ya recibieron tevilá de donde vienen en el nombre de Yahshua Mashiach, que ya tienen la circuncisión, que ya usan su quipa, su quip, que las mujeres se cubren la cabeza pero siguen atrapadas en algo y eso, eso se ve, por eso estoy tocando el tema con un poquito más de profundidad que en aquella ocasión porque hubo grabado hace más o menos cinco años ese tema, entonces, quieres amor, siembra amor, los hijos son el reflejo de los padres, los hijos son el reflejo de los padres, ya lo ministré en los audios de los niños, educando a los niños y educando a los adolescentes, ahora, yo dije que un amuleto impide ver la verdad, así lo dije, y eso es, impide ver la verdad porque la verdad es Yahshua Mashiach, él dijo que era la verdad, el camino, la verdad y la vida, bueno, un amuleto puede ser portátil, anótenlo, o estacionado, alguien que lo lleva todo el tiempo en su cartera, en las bolsas de su pantalón o en su bolsa mujer, la mujercita, etcétera, entonces, eso puede ser un objeto portátil o estacionado, y al cual, anótenlo, la gente le atribuye poder sobrenatural, le atribuye un poder sobrenatural, sobrenatural, cree que si toca eso le va a ir mejor, no será la mezuzah, entonces, estamos mal, entonces, si, el amuleto es un objeto portátil, o sea, que la gente va trayendo o estacionado, está fijo en algún lugar en la casa, y la gente le atribuye un poder sobrenatural o un poder divino, y eso es lo peor, porque se confunde totalmente la persona, recuerda, a Satán es el padre de la mentira, entonces, se le atribuye un poder sobrenatural o divino, pero sabemos que no es así, eso viene del mismo infierno, e impide la comunión con Yahweh, nuestro Elohim, impide la comunión, bueno, tú dirás, yo ya no tengo nada de eso, Rue, yo ya no voy a que me lean, o busco los horóscopos, ya no los busco en el periódico, los horóscopos, o la cuestión de ir a leer cartas, no, yo ya me arrepentí, hice liberación, pero nos hemos encontrado con que mucha gente ha escuchado los audios de liberación 1 y 2, pero sigue atrapado en algún área, Yahweh, nuestro Elohim, no se manifiesta a través de estas cosas, Yahweh, nuestro Elohim, no se manifiesta a través de estas cosas, él aborrece eso, lo prohíbe, en Deuteronomio 18, que hemos ministrado tanto, bendito es el Abacadosh, Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, dice, no pasarás a tu hijo o tu hija por el fuego, que no haya en medio de ti encantador o adivino, o quien practica adivinación, mago, agorero, etcétera, o quien consulte a los muertos, entonces Yahweh no se manifiesta a través de estas cosas, se manifiesta a Hasatán, Yahshua, Hamashia, le reprenda, sujetamos todos los demonios y luchamos fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashia, que hay que hacer con todas estas cosas, deshacerte de todas esas cosas, pero Roe, me voy a deshacer de mi mezuzah, no, lógico que no, pero ya no le vas a atribuir un poder sobrenatural o un poder divino que te va a guardar de la mala suerte, de las cosas malas, ya no, porque fíjate muy bien como definí, el amuleto puede ser portátil o estacionado y la mezuzah está estacionada, está en las puertas, entonces, tanto acá en la queguila como en tu casa, en tu casa, en la casa de todos, tú tienes tu mezuzah o mezuzahia, tienes sus mezuzot en sus hogares, recuerda, no tiene un poder sobrenatural y no tiene un poder divino, no, la bendición viene de los shamaín, de los cielos, ahora, el pez que utilizan los cristianos no es más que el signo de piscis y es un signo del zodíaco y todo eso reprobado ante el abacados porque está prohibido en la bendita tanah, por eso siempre nosotros decimos ashenatanadu torat emet, torat emet, instrucción de verdad, torat o torat emet, torat emet, instrucción de verdad, la instrucción de verdad, la instrucción que el ojín dio a su pueblo, los amuletos atan a la gente a lo oculto, subrayalos si quieres en tus apuntes, los amuletos atan a la gente a lo oculto, igual los talismanes y explique para qué sirve cada cosa según ellos, los amuletos atan a la gente a lo oculto y esto, vuelvo a repetir, se está aumentando mucho, 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 la gente ya no tiene que ir con la bruja de la esquina, tan solo que vaya a una tienda departamental, lógico, donde se venda ropa, trajes, etcétera, hay áreas donde se venden los inciensos, el incienso para esto, el incienso para el amor, para la buena suerte, para la salud, para alejar los malos espíritus y sacan ahí un brujo, un indio americano, entonces, ya la gente no, se le está, el eterno está permitiendo ese engaño porque no quieren la verdad, en segunda de tercera de la uniciense, capítulo 2, verso 10 en adelante y como ellos no quisieron la verdad y se complacieron en la injusticia, el eterno les da un poder engañoso para que se pierdan y crean la mentira, eso está y va a ser el antimachiaj, pero es el antimachiaj, el espíritu del antimachiaj está desde el jardín de Edén, le dijo tres cosas la serpiente, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos estudiado, conocer es el bien y el mal, no, no conocieron el bien y el mal, no pudieron discernir Adán y Jaba después, no moriréis, seréis como Dios, como Elohim, no, eso es lo mismo, es la misma estrategia de Satanás desde hace seis mil años, ahora, decía yo, bueno, tú entras a una tienda departamental y desgraciadamente andamos buscando una ropa, etcétera, y vemos que hay todo eso, ya en pocas palabras, el eterno está permitiendo que como quieren la mentira, entonces, Satanás y a Shukamashiach les reprenda, les está poniendo a la gente todo más fácil, ya ni siquiera necesitas irle a pagar, no sé, 500 dólares o allá en Estados Unidos o 5 mil pesos, no sé cuánto dinero aquí en México, ya no necesitas eso, tan solo ve a esa tienda y quieres un incienso, préndelo, y que sea para esto, para el otro, se atraen esos malos espíritus, vamos por favor a Deuteronomio, entonces, la gente ya no está yendo a los, si sigue yendo mucho a los brujos, a las brujas, a los santeros, a los gurús, vamos a ver que dice Jeremías, Jeremia, Jó, el roaco, es a través del profeta en Jeremías capítulo 7, cuando tenga Jeremías 7, versos 25 y 26, me dicen un homen, Jeremías, Jeremías 7, 25 y 26, lo tienen, Jeremías 7, 25 y 26, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Mishraín de Egipto hasta hoy y yo, y yo se envíelo, todos los profetas me hicieron enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron e inclinaron su oído, sino que endurecieron sus servicios y se hicieron peor que sus padres, entonces, cada vez que el eterno levanta a un varón para ministrar la verdad, el mundo se le echa encima, porque el mundo está liderado ahorita por Satanás y a Shogamashia le reprenda, entonces, todo el tiempo, no se ha quedado el pueblo de Israel sin que se le esté advirtiendo no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto, ahora, tú acabas de descubrir tus raíces hebreas, entonces, por eso se te está dando toda esta información y por amor a los nuevecitos, vamos a Deuteronomio, precisamente también en el 25 y 26, vamos para allá, Deuteronomio, Debarín, Deuteronomio 7, 25 y 26, entonces, no se trata nada más de quemar todo lo que es las esculturas de dioses, vírgenes y todo lo más, lo vamos a ver ahorita, Deuteronomio 7, versos 25 y 26, ¿lo tienen? Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim, porque quiero que sepan que muchos hermanos, nuevecitos, me dicen, bueno, yo ya destruí esto, ¿lo puedo mandar a fundir y hacerme un anillo? No, aquí dice que no codiciar nada, quemarlo y deshacerse de todo, dice en el 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, maldito, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es maldición, es anatema, es maldición. El pueblo mexicano, pero en sí, todo el mundo está lleno de supersticiones, por ejemplo, si van a un velorio, van a un panteón, regresan y se tienen que fumar la gente un cigarro, para que no entre el mal aire a la casa, si has oído de eso, y yo, tengo muchos pacientes y muchos hacen eso, dice, es que doctor, si no me fumo un cigarro, porque fuimos a enterrar a mi tío, a mi tía, etc., puede entrar un mal espíritu a la casa, y la gente se lo cree, pero muchísima gente, aquí no importa si son profesionistas o no, si fueron a la universidad, tuvieron un doctorado, o son personas que no, no tuvieron la oportunidad de pisar siquiera a la primaria, no, Satanás, Yahshua Mashiach, le reprenda, barre con todo, con todos, pero no con nosotros, nosotros creemos y confiamos en Yahshua Mashiach, que así sea, para los que no, y que así es, así es, declaro, así es, para los que realmente confiamos en él, aquí en México, pero también en otros países, como en los países del Caribe, se utiliza mucho la sábila con los listones rojos, y eso es un acto de brujería, de magia negra, con eso supuestamente, bueno, eso lo vemos en las casas, en los comercios, pero la gente que va a los prostíbulos también lo ve, fíjense, el engaño de Satanás, tener eso para que no, no entren malos espíritus, y que hay dentro de los prostíbulos, y no espíritus de fornicación, etcétera, todo ese tipo de demonios, en muchos negocios, y lo que más nos duele, es que en muchos hermanos de casa de juda, hay ranas, o sea, me refiero, cerámicas de ranas, para la buena suerte, para que caiga el dinero, te das cuenta, el enemigo barre con todo, si no se toma uno de la bendita Torah de Yahweh, pero no nada más en casa de juda, casa de Israel, está plagada, de ese tipo de ideas, recordamos que las ranas, fueron una plaga en Egipto, en Levítico 11, en el capítulo 11, dice que es un animal inmundo, y en Apocalipsis 13, perdón, en Apocalipsis dice, que tres espíritus, inmundos, a manera de ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, y a Shukamashé les reprenda, para hacer la guerra, en Armagedón, Armagedón, entonces estamos viendo que las ranas, es totalmente malo, como se va a tener ahí para que caiga el dinero, para la buena suerte, fíjense, quien está liderando todo esto, los escapularios, los escapularios, no nada más se ven en la iglesia católica romana, sino en la ortodoxa rusa, que nació de la católica romana, algún día daré una plática de cómo se dividió y por qué, entonces, en la parte de atrás, nosotros tenemos dos huesos que se llaman homóplatos, homóplatos, y esos son las escápulas, y por eso se llama escapulario, ahora, lo curioso de todo esto, si se puede llamar así, es que la gente se lo tiene que colocar exactamente, que quede bien entre las dos escápulas, entre los dos homóplatos, porque dicen que si queda muy arriba, o muy abajo, entonces ya no van a tener buena suerte, bendición, protección, de Dios, pero de qué Dios estamos hablando, no, esos son los, por eso se llaman escapularios, por la cuestión de las escápulas, muchos amuletos como imágenes de santos, entre comillas, y de vírgenes de todo tipo, si cada quien va a estar defendiendo su amuleto, los de Cuba dirán, bueno, no, me refiero a la gente de Goím, la gente que no conoce, no, la Virgen del Cobre es la que más protege, los de México, no, la Virgen de Juquila o la Guadalupe es la que más protege, y se pelean entre ellos a ver quién protege más, es un engaño del diablo, es un engaño del diablo, todo esto es un engaño del diablo, tierra traída de Jerusalén, para la buena suerte, como es de tierra santa, no, no se llama tierra santa, se llama Israel, por eso el Papa no puede pronunciar Israel, porque sabe que es el Estado de Israel, pero él no lo quiere reconocer, por eso siempre va a decir tierra santa, tierra traída de Jerusalén para la buena suerte, sí, porque entonces dicen ellos, sí, es que es la tierra donde pisó Dios, y nosotros queremos tenerlo aquí para la buena suerte, que nos vaya bien, agua del Jordán, agua del Jordán, agua del Yardén, y ahora que estuve allá me dio tristeza de ver cantidad de aguas en botellas, como la gente se la pelea y pagan lo que sea por llevarse agua, no sabemos si sea de ahí o no y aunque fuera, qué bendición se puede traer, he ministrado a mucha gente que cuando, ya lo mencioné en otros audios, pero creo prudente por lo que está pasando y por lo que ya se ve venir, el enemigo está engañando a mucha gente, que si se trae un billete de dólar en la cartera o en el monedero, eso va a ser para tener más dinero, no, es un engaño, recuerden todo lo que hay en el dólar, ya lo mencioné en la pirámide, el ojo que todo lo ve, de eso ya, por eso les recomendé el tercer ojo, en la mayoría de la gente, estoy hablando a nivel general, y ya lo mencionaba yo en aquella ocasión, cabellos de la Virgen María, ¿de dónde sacan eso? astillas de la cruz de Cristo, ya lo haya ministrado, pero tú dirás, Roe, no, yo ya soy mesiánico, se equivocó usted de tema, yo ya soy mesiánico, pero no tendrás tu confianza en algo de este tipo, vamos, me refiero, tú ya crees que su nombre es Yahshua, Yeshua, Hamashiach, que él es judío, que la salvación viene de los judíos, ¿de qué tamaño tendría que haber sido la cruz o el patíbulo siquiera para sacar tantas astillas? El problema es que la gente lo cree. Las cerraduras con ajos, para evitar salaciones, para evitar salaciones, hay la idea en la gente que si está comiendo y se tira por accidente el salero, ya le va a ir mal, o si rompe un espejo, ¿y qué hay de la cábala que si un familiar muere se tienen que tapar los espejos porque el alma del difunto todavía está ahí, pasaría y se asustaría, etcétera? ¿Te das cuenta? Tiene agarrados a todos el enemigo por todos lados. Casa de Judá y Casa de Israel. Las cerraduras no nada más se utilizan así solas para la buena suerte, hemos necesitado las cerraduras con ajos para evitar esas salaciones que decía yo. En la mayoría de tiendas departamentales en boutiques en zapaterías en las noches, no todas las noches pero generalmente los martes y los viernes que casualidad ¿verdad? La misa de los brujos satanistas y a Shohamashia les reprenda, prenden inciensos y empiezan a invocar a cuánto demonio se les ocurre para que haya buenas ventas en las boutiques por ejemplo donde venden ropa para mujeres, etcétera. Todos estos datos los estoy dando porque a lo mejor tú desconoces de alguno de ellos, a lo mejor ya te lo sabes, bueno, es probable que ya sabes esto, los colibrís por ejemplo esculturas de colibrís para que las mujeres tengan muchos pretendientes, todo esto se mueve mucho, los amarres, todo eso, recuerda estudiar los audios de liberación 1 y 2 y verás por qué se dice todo eso, hay una verdad en eso, entre tanta mentira, las almas se ligan según la Torah y cómo desamarrar a una persona según ellos, ¿no? Y Ashokamashia quiere que se haga liberación en su bendito nombre, aleluya, entonces, los cuarzos para qué se utilizan, los cuarzos de colores, porque hay diferentes colores, no viene a dar aquí clases de lo que significa cada color, pero es también para el amor, la salud, el dinero y para tener sabiduría, pero ¿de dónde viene la sabiduría real? Si no es de parte de Yahshua Hamashia, de Yahweh se va a obtener amor por tener un cuarzo, la salud se va a mantener bien, el dinero se tendrá sabiduría, la mayoría de la gente está atada a todo esto, piensa que le va a atraer bien, pero le trae mal porque atraen demonios, yo me he ministrado en varios audios que un muchacho que sacaba antes 10, 10, puros 10 en todos sus exámenes, cuando él se le hace liberación, salen los demonios de adivinación y empezó a reprobar todos los exámenes, porque los demonios eran los que le dictaban y recuerda que la adivinación es pasar de un lado a otro la información por medio de demonios, las pulseras de siete metales, es que mira, las modas van y vienen, los pantalones acampanados estuvieron de moda en la guerra de la independencia de México, pero se volvieron a poner de moda en la época de los 70's, es así, las modas van y vienen, bueno, el diablo utiliza eso, las modas van y vienen, las modas van y vienen, bueno, ahorita las pulseras de siete metales están otra vez sacándolas al mercado, hace tiempo había una pulsera balance, y ya lo he ministrado, el balance que tiene que tener la energía positiva en la negativa, el yin yang, de lo cual ya ministré, todas son inventos del diablo, las pulseras bioenergéticas, hay cantidad de cosas que la gente usa, no como arreglo, por eso si tú ya creíste que Yahshua es su nombre, bendito es él, que guardas el Shabbat, bueno, si analiza que estás utilizando y a qué le atribuyes que te va bien, si le estás atribuyendo a un poder sobrenatural o divino como dije hace rato y si es un amuleto estático o que ande contigo, ahí sí hay problemas porque ya naciste de nuevo y tienes que renunciar a todo eso, las pulseras bioenergéticas no sirven para nada, hay gente que anda cansada y necesita otra cosa, no sé, descansar, desestresarse, vitaminas, etcétera, ahí actualmente está resurgiendo todo esto, las pulseras pero más bien, sí son pulseras pero son de tela, de tela y eso lo están trayendo mucho los jovencitos con signos y oraciones que los jóvenes desconocen pero son inventos y conjuros satánicos, ya dije que conjuro, la palabra conjuro en sí no es mala, más la interpretación que se le dé es así, conjuro, conjuramos a todos los ancianos a que vengan porque vamos a tener una reunión estoy llamando a los ancianos para que tengamos una reunión pero hay gente que conjura al adversario y a Shukamashi le reprenda eso quiere decir que entonces en esas pulseras que se ponen los jóvenes de telas que son anchitas de varios colores traen signos y oraciones satánicas muchos utilizan este tipo de pulseras bioenergéticas y demás para tener más potencia sexual pero lo voy a decir como médico lo único que obtienen es un poder sexual aparente en un par de meses y después viene una maldición sobre su sexualidad créanmelo porque veo mucha gente como médico entonces hay cantidad de amuletos X o Z para que no escasee el dinero para que haya bendición etcétera por lo tanto tu fe está realmente en Yashua una pregunta porque él es el que provee todas las cosas clama a mí yo te responderé bendito es su nombre él nos bendice pero quiero quiero profundizar esto que si tú ya estás mencionando los nombres correctos guardas el Shabbat guardas las fiestas entraste a los pactos pero si tienes todavía algo de esto deséchalo 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 las cintas rojas mencionaba yo en aquel tiempo las cintas rojas que muchas personas las cintas rojas que muchas personas utilizan cuando una mujer está embarazada le pone una cinta roja a su marido para evitarlo chípil si han oído de eso tremendo ahora pongan atención los rabinos no todos y bendecimos a la casa de juda con los listones rojos acá te das cuenta Satanás barre con todos aquel que se deja nosotros creemos en Yahweh en nuestro lojín confiamos en él en él está nuestra confianza los listos rojos para evitar para que los niños vengan bien y entonces porque si hay un eclipse se ponen todas esas ciudades son mayas etcétera eran satanistas los de ellos no hacían sacrificios humanos ¿sabías que los aztecas eran caníbales? se comían a la gente que tremendo entonces todo eso viene también de ahí no nada más de ahí recuerda algún día hablaremos sobre los druidas etcétera todo lo que hicieron es cuando más niños nacen enfermos la gente lo utiliza bueno ponte un cordón rojo le dicen a la mujer embarazada para que tu niño no salga con labio leporino pero es cuando más labios leporinos vemos la gente está acudiendo ahora es que esto ya es un boom en lo malo desgraciadamente las velas las velas de diversos colores de diferentes colores para la armonía familiar la riqueza familiar pero lo único que he visto como médico como ROE son más maldiciones porque no hay armonía en el hogar se llevan como perros y gatos esa familia dan apariencia ante la sociedad que se llevan bien pero no se llevan bien entonces vuelvo a repetir como médico me doy cuenta de muchas enfermedades la colección de elefantes de diferentes tamaños desde un elefante grande y sobre todo blancos grande a uno más pequeño y tu puedes entrar a la oficina de un gran ejecutivo y ves en su librero muchos lógico libros para abundancia y ves que hay que bonita colección de elefantes no, no la tiene por bonita la tiene para que le vaya bien en su negocio en eso tiene puesta su fe las oraciones entre comillas maravillosas detrás de las puertas de los hogares de las casas para que vaya bien y se eviten salaciones es que esto es muy común la gente está metida en eso tú ya no amado porque ya conoces la Torah pero si hay algo que todavía está estorbando hay que quitarlo las oraciones maravillosas detrás de las puertas para evitar salaciones bueno entonces no pondrás tú alguna oración hebrea y eso le estás dando un poder sobrenatural o divino a ver tras polémolo hay cantidad de la lista es muy larga la lagartija decía yo de dos colas para evitar la mala suerte cuánto invento si esta botella al rato le falta aquí le tiene que faltar tantos mililitros de agua para que te vaya bien el diablo se toma de todo él es el padre de la mentira ya hablaba yo sobre las patas de conejos o las utiliza mucha gente en el catolicismo pero no nada más en el catolicismo se dice oye la iglesia rusa ortodoxa los santos predilectos es que este santo es especial para cuidar la casa y el negocio San Martín caballero lo estoy diciendo tal cual para que se entienda si viste alguna estampita de esas si entonces ese es especial para los negocios y ves la juquila y ves otras imágenes etc pero nosotros como estamos realmente a una oración hebrea o a la mesusa no le estamos dando un poder sobrenatural o divino los santos de cabeza decía se ponía ese Martín de Porres de cabeza para que se tuviera novio y eso era muy muy común promocionarlo en las películas mexicanas de la época de los 50's la imagen de la entre comillas santa muerte para protegerse de ella o sea ellos dicen tenemos la imagen de la santa muerte para que nos proteja Dios de la muerte no no le encuentran la muerte dice Yahshua el que busca encuentra si nosotros buscamos el ojín Yahweh lo vamos a encontrar bendito es un hombre pero si invoca la muerte como ellos lo están haciendo eso lo encuentran entonces al invocarla lo que están pidiendo es morir y como médico he visto gente baleada cuchillada macheteada porque ellos adoraban a la muerte y eso es lo que lo que encontraron eso es lo que les vino vamos al salmo 109 por favor salmo 109 en el salmo 109 tienes que tener paciencia por los nuevecitos a lo mejor tú ya te sabes este tema a lo mejor tú ya no le das un poder sobrenatural o divino a ningún objeto incluyendo la mesusa etcétera que bueno pero hay que tener amor hay millones de almas que están naciendo aleluya salmo 109 verso 17 lo tienen amados amó la maldición y esta le sobrevino entonces invocó a la muerte vino la muerte y no quiso la bendición y ella se alejó de él entonces amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él la mayoría de la gente maldice hermanos la mayoría de la gente maldice la mayoría de la gente no bendice la mayoría de la gente está metida en todo esto y más cosas profundas cuando tú llegas a un comercio de las tres manzanas es para que tengan buenas ventas las ponen en un plato y ponen tres manzanas y lo decía yo en aquel tiempo que se grabó este tema que bonito arreglo tú podrías decir que bonito arreglo no es para que tengan buenas ventas y están conjuradas por brujos que llamaron demonios y a Shohamashie les reprenda el amuleto que más se ve aquí en México yo creo que también en otros países los rosarios o sea con la que la gente reza el rosario valga la abundancia en los espejos retrovisores de los vehículos para no tener accidentes la mayoría de los accidentes automovilísticos vamos de los la mayoría vuelvo a repetir los accidentes automovilísticos llevamos un rosario en el espejo retrovisor donde estuvo la protección vasos con agua otro amuleto vasos con agua cerca de la cabecera de la cama para alejar los malos espíritus eso es muy común yo visito muchos hogares porque soy médico no voy a juzgar yo voy a atender a los pacientes pero no tiene ahí su vaso de agua para tomar su medicina no lo tiene para alejar los malos espíritus y se la cree que tremendo otro amuleto tijeras abiertas abajo de las de las camas de los recién nacidos para evitar que mueran o que enfermen pero es cuando más enferman dije yo que no vine aquí a dar clases de nueva era pero el significado de las tijeras en pocas palabras es invocar al mal las tijeras abiertas supuestamente ellos fíjate el diablo engaña y supuestamente ellos dicen bueno es que con las tijeras abiertas entre tantas explicaciones que dan tan tontas es para que las tijeras estén listas por si viene alguna maldición sobre el niño en la corte no es al revés es todo lo contrario se adquiere más maldición para ese niño en la mayoría de los hogares católicos se encuentran las biblias abiertas las biblias abiertas biblias muy grandes en altares no leen la biblia ni la entienden en la biblia si el cristiano no la entiende que le va a entender un católico romano que no la lee pero vamos es un decir entonces las biblias abiertas dicen bueno no es que aquí adoramos a dios no tienen la biblia abierta porque dicen que así atrapan los fantasmas eso es real eso es real en cuanto a la mentira lógico ellos lo creen o sea ellos creen eso lo que te estoy explicando vamos a atrapar fantasmas entonces con eso no entra ningún fantasma y como es la palabra de dios ellos dicen así entonces la biblia los atrapa y ya no hacen daño a la gente vieras la de manifestaciones demoníacas que hay en esas casas vieras la de accidentes de gays hombres homosexuales mujeres lesbianas drogadictos y alcohólicos fraudulentos etcétera etcétera en esas casas atrapan los fantasmas no no es mentira los budas otro para rascarle la barriga y para tener más dinero lo único que se obtiene es maldición las pirámides para obtener bendición y escalar otro nivel espiritual dicen los illuminati o los gnósticos o para tener ascendencia en el trabajo o poder para eso es la pirámide no la pirámide trae maldición y ya hemos hablado que muchos cabalistas la gran mayoría de ellos oran poniendo las manos en forma de triángulo y dicen que eso es así repasen el tema del tercer ojo porque lo ponen sobre uno de los ojos hemos vuelvo a recordar que nosotros como mesiánicos no visitamos nada de eso ni las pirámides de Teotihuacan ni las pirámides de Monte Almal ni las pirámides mayas ni las pirámides de Egipto no porque en esos lugares se sacrifican son lugares de muerte son lugares de muerte en el mundo católico se utilizan mucho las medallas de diferentes santos entre comillas lógico con la bendición del Papa la bendición de su santidad dicen ellos pero ya ha administrado que no es la señal de la cruz sino el número 6 y tanto el Papa como los cardenales y los obispos dan 3 bendiciones entonces es 666 si recuerdan eso ok entonces pero para los nuevecitos vamos para los nuevecitos bendito es el Abacadosh para los nuevecitos porque esto lo tienes que conocer para que tú ministres a otras personas yo lo voy a hacer así para que se entienda perdóneme no hay otra forma dicen es la señal de la cruz pero no eso no es la señal de la cruz es el número 6 y si su santidad da 3 bendiciones es 666 está marcando desde ya la gente bendito es el Abacadosh entonces nosotros tenemos que tener más conocimiento para poderle ministrar a la gente y que salga de todo ese engaño del diablo las reliquias las reliquias se mueven mucho en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa rusa también las reliquias de huesos pueden ser huesos de santos ya difuntos lógico o ropas de santos y les atribuyen poderes sobrenaturales o divinos bueno mucha atención con esto tú dirás bueno eso lo hacen el catolicismo romano vamos a suponer que vamos a suponer tú ya eres mesiánico y no te deseo eso pero vamos a suponer muere el papá de un mesiánico para qué tanta de idolatría a la ropa del papá o de la mamá qué mala deshace todo eso no pero son los recuerdos no es que después eso va a atar a la gente al muerto créanmelo no necesitas nada de eso no es que estos lentes los utilizaba mi papá mi mamá y me trae buenos recuerdos cuidado se está invocando muertos créanmelo que la gente acaba eso en los audios de liberación 1 y 2 menciono que la gente puede invocar muertos sin que se dé cuenta un ejemplo se murió el papá y se va al cementerio y de repente pues está triste la persona empieza a rascarse la cabeza y dice papá cómo es posible tú eras tan sabio ahora estoy solo ya está invocando un muerto sin que se diera cuenta ya rápido y que hay de todos no de todos pero si de muchos si durín de la casa de nuestros amados aquí de casa de judá si no es invocación de muertos eso lo aborrece el eterno la reencarnación no existe por eso nosotros no somos cabalistas eso es eso es eso es realmente satánico y me atrevo a decirlo tal cual con la autoridad que el eterno da a sus hijos a sus siervos todo esto no son masquetaduras satánicas vemos mucha gente con plumas en los hogares plumas de águilas o de otras aves que le atribuyen poderes eso son amuletos poderes sobrenaturales o divinos es que con la pluma esta mi abuelo tenía esto y siempre tuvo bendición no el abuelo fue un borracho y adúltero etcétera 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 ya fue juzgado nosotros no estamos juzgando a nadie y si fue un gran sadique que bueno pero no hay que guardar nada de eso como una idolatría te das cuenta tanto casa de juda como casa de israel está atrapado por todo esto entonces de una u otra manera se le están atribuyendo poderes vamos a jeremia juremias 17 bueno entonces la gente confía en los brujos confía en aquel que le da los horóscopos etcétera vamos a jeremia capítulo 17 y en el verso 5 voy a leer del 5 al 11 para que quede grabado cuando tengan jeremia juremias 17 5 en adelante así ha dicho Yahweh maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Yahweh entonces la gente que va a un brujo ya está reprobada será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en las secretales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada así acaban la gente que acude a los brujos bendito el varón que confía en Yahweh subraya confía en Yahweh cuya confianza es Yahweh porque será como árbol plantado junto a las aguas junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón pues el que engaña es a Satán y a su amistad le reprenda más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Yahweh que escudriñó la mente que probó el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras por eso nosotros tenemos que ser bien sabiquín bien santos bien justos como la pérdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato por eso yo dije amados que todos los que consultan brujos hechiceros generalmente tienen codicia y avaricia y lujuria por eso quieren tener más poder sexual y quieren atraer a esa mujer la quieren amarrar etcétera etcétera entonces dice aquí la palabra del eterno maldito el hombre que confía en el hombre entonces aquel que está confiando en un brujo que no será aquel que está de todas maneras es igual aquel que está confiando en un amuleto que le pone poderes sobrenaturales o inclusive divinos he ministrado que hay muchos médicos de bata blanca y con título de médico cirujano que son brujos y muchos dan consejos como este que explicaba yo en aquella ocasión pero ahorita ya está más aumentado todo esto bueno he notado dice el médico que se enferma muy frecuente la familia para que no se enferme la familia tanto y haya armonía en el hogar armonía en el hogar pongan una manzana en el centro del comedor y entonces lo dejan por siete días esa manzana a los siete días cada uno de los miembros le tiene que dar una mordida desde el papá hasta la mamá al niño más chico es un ritual eso no se debe de hacer cuántas cosas recordemos que la avaricia es maldición y en aquel entonces mencionaba yo que conozco mucha gente rica y su dieta es gelatina por cierto nosotros hago una aclaración para los nuevos mesiánicos nosotros no comemos gelatina solamente gelatina kosher que está hecha de pescado porque la demás viene del puerco no comemos malvaviscos bombones todo eso trae es sacado del puerco para que se entienda bueno entonces la dieta de un paciente rico ulceroso porque es un avariento tiene mucho dinero pero no puede disfrutar más que de un té de manzanilla si bien le va unas galletas blandas y un poco de atole de maíz o de etcétera y es millonario y yo en alguna ocasión me llamaron para dar una consulta me quedé impresionado si es la palabra de ver tantos amuletos es la es la casa ese señor ya murió y se dedicaba a la brujería y murió gravemente los juicios de la vaca 2 por tener todo plagado de santos y de amuletos santos entre comillas lógico y amuletos etcétera esa casa apestaba a pecado apestaba muy feo eran demonios los que había ahí gente ministrado que tienen 500 cabezas de ganado y no pueden disfrutar de un buen filete toda esa gente es codiciosa avarienta luguriosa etcétera etcétera el hombre pone su confianza en un pedazo de lo que sea en un pedazo de metal en jade en cuarzos ya lo ministré en las plumas en un pedazo de lo que sea pero esos esas quiero que sepan que todos esos esas las pulseritas que a lo mejor algunos todavía traen las velan las velan en un altar a satanás y a Shogamashi le reprenda es en esas en esas reuniones generalmente hay hechiceros santeros brujos brujas gnósticos gurús y guías espirituales Tehuacán está plagado de eso pero todo el mundo entonces son son veladas en un altar dedicado al enemigo y todas estas cosas después vienen para maldición para la gente que las va a usar ahora el eterno lo que yo he aprendido según la Tanaj la Torah el eterno Abacato Yahweh tiene dispuesto tiene todo dispuesto para cada para cada quien y aquel que le busca o sea tu bendición ya está búscalo ora ayuna guarda tus ojos guárdate todo y la bendición ya está y empieza a llover esa bendición el eterno tiene todo dispuesto para aquel que le busca hay muchas citas muchísimas citas que avalan lo que te estoy diciendo amado ya está la bendición vamos a Josué por favor este libro lo hemos leído vamos para allá a Josué al libro de Josué recuerda que hay muchos nuevecitos tenemos que tener compasión por ellos Josué capítulo 1 versos 7 y 8 cuando lo tengan me dicen un homen Josué 1 7 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah no está diciendo otra cosa que mi siervo Moshe te mandó no te apartes de ella ni adiestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no te amas ni desmayes porque Yahweh perdón tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas entonces está claro si nosotros caminamos según la Torah la bendición está pasando a otro punto pero sobre lo mismo de la nueva era en la filosofía china se maneja el poder del yin y del yang son dos fuerzas según ellos de lo cual depende todo el yang es masculino luz y positivo el yang es masculino luz y positivo según ellos yo nada más les estoy mencionando esto amados para que aprendamos todo y el yin es femenino oscuro y negativo entonces si si un ser humano dicen bueno según ellos el hombre tiene el bien y el mal al mismo tiempo no eso no dice la Torah por eso están cayendo tantos en el juego y tantos homosexuales y lesbianas en segunda de corintios no vamos para allá capítulo 6 verso 14 dice que comunión tiene la luz con las tinieblas entonces puede ser lógico creer en una filosofía china del diablo como es el yin y el yang no porque dice en el yin y el yang que entonces pueden tener lo bueno y lo malo pero en segunda de corintios 6 verso 14 en adelante dice que comunión tiene la luz con las tinieblas y que comunión tiene yashua hagan con belial bendito es el abacados vuelvo a repetir amados televisión radio internet periódicos etc etc todo está aumentando todo en la segunda en el segundo libro de los reyes en el capítulo uno dice que ocosías rey de israel cayó de la ventana y mandó a consultar a balsebú belsebú yashua hamashiach le reprende el señor de las moscas para ver si iba a sanar de esa su enfermedad segunda de reyes capítulo uno y entonces nos vamos para allá elías tisvita elías el yahu recibe un mensaje del ruaj acudis de parte yahu yashua hamashiach dice encuéntralo y dile que por haber dice no hay elohim en israel que vayas a consultar a balsebú por lo tanto del hecho en que estás no te levantarás y ciertamente morirás miren lo que pasó por ir a consultar a un brujo al mismo diablo en lugar de consultar a yahweh consultó al diablo te acordarás segunda de reyes capítulo uno muchos ya lo saben otros hermanos son nuevecitos hace mucho tiempo pero ahorita está volviendo otra vez de moda los amuletos de esposas las esposas son como las que les ponen a los presos no sé cómo se llaman otros países amados a jim amados a ayot pero así como se los ponen a los presos mucha gente los está utilizando en llaveros aretes dijes etcétera etcétera entonces ese es un símbolo satánico de estar atado preso a satanás yashua jamás se reprenda eso las señoras de sociedad y miren que de ahí salió lo del escarabajo sagrado de segunda de reyes capítulo uno porque todos los adoradores de balsebú utilizaban el escarabajo sagrado ahora mucha gente eso lo dije hace siete años o cinco años pero ahorita otra vez está en aumento y la gente de sociedad tú ves que llega bien vestida etcétera con su buen traje el hombre o la mujer de sociedad que no sirve para nada eso y dan con su escarabajo sagrado pero eso simboliza la reencarnación pongan mucha atención simboliza la reencarnación todo aquel que veas con un escarabajo sagrado supuestamente sagrado entre comillas creen la reencarnación y es igual a belsebú de ahí viene todo eso recuerda que no le quito ni le agrego a la tanaj pero en todas esas áreas donde se adoraba al diablo en esa forma yashua jamás ya reprenda se le daba ese poder a ese tipo de de animal pues los unicornios eran tenidos por mucho por los druidas en escocia e irlanda y después hablaremos sobre los gnomos sobre los duendes pero ellos decían bueno es que los unicornios traen buena suerte y buena fortuna no traen maldición ahora pero por qué se utiliza un unicornio para qué lo utilizan ellos los malos los perversos simboliza que satanás yashua jamás el reprenda toma control de las finanzas de una persona cuando toma control de las finanzas de una persona supuestamente lo puede llevar a uff ganar lo que quiera verdad pero después viene el juicio del eterno eso simboliza el unicornio que el enemigo el adversario toma control de las finanzas de una persona has visto el sol y la luna juntos eso ya es mundial has visto una imagen de sol y una luna juntos puestas en una casa o en un negocio eso significa el antimashiah el antimashiah dicen no pero no tiene que ver nada es el sol es la creación no recuerda que esas cosas son veladas por brujos gurús santeros hechiceros etcétera etcétera otro amuleto que está volviendo mucho ahorita la navaja la navaja pero no es una navaja es una navaja como de rasurar de las que utilizaban los peluqueros los que rasuran lógico nosotros no usamos eso no nos rasuramos la barba bendito porque es una mitzvah pero es una navaja de nada más es la imagen pero es de plástico y eso significa bisexualidad entonces si cuando veas a una persona que trae el escarabajo sagrado digas ah esta cree en la reencarnación o este cree en la reencarnación y cree en Belcebuya yo jamás ya le reprenda cuando veas a alguien con una un amuleto de navaja de rasurar abierta significa bisexualidad homosexualidad lesbianismo el ojo de los espiritistas el ojo de los espiritistas entonces ellos creen en la comunicación con los muertos y eso está en la cábala en la casa de juda por eso nosotros no creemos eso pero eso está entre los goyim caray el enemigo tiene agarrados a muchísima gente viste algún día la cara triste y la cara alegre y eso salió hace mucho tiempo en el billete de 50 pesos mexicanos ya tiene tiempo de esto la cara triste la cara alegre todo lo que tiene que ver con la tragedia y la ópera etcétera etcétera eso es griego y romano eso ya lo explicamos en el tema de la bestia en el tema de la bestia la cara triste y alegre pero tiene un trasfondo eso revisa el tema del trastorno bipolar el trastorno el trastorno bipolar de repente muy alegre de repente muy triste en la mayoría de comedias y demás se utilizaba en las carteleras de teatros o de cines anteriormente ya tiene tiempo se utilizaba la cara triste y la cara alegre la letra A la letra A salida del círculo significa anarquía y eso lo ves en todos los grafitis en todo el mundo no nada más en México y que es anarquía abolir toda ley de todo tipo lógico empezando por la Torah pero no ellos no pueden hacer nada contra la bendita Torah pero ellos viven así sin ley sin ley de Elohim sin Torah no les interesa la ley federal estatal municipal no les interesa nada el unicornio déjenme decirles esto para que no se me pase es el demonio de la música y pongan mucha atención las consolas las consolas de varios canales los rockeros dejan un canal abierto eso es real de la consola para que por ahí viaje un demonio tomando a la gente y por eso después la gente anda borracha fornicando matando y tú dirás pero como va a viajar por un canal no es tanto si o no que viaje por un canal recuerda que son fuerzas espirituales no voy a bondar sobre eso pero ellos hacen sus misas negras y sus conjuros al diablo y a Shohamashia reprenda todo eso y dicen vamos a dejar este canal para que en este canal viaje el demonio tal y lo invocan y si es efectivo tú invoca a Yahweh tú y yo sigamos invocando a Yahshua Hamashia que ducha otro amuleto que está volviendo a resurgir por todo lo que ya viene el neonazismo pero voy a empezar por la cruz de Nerón la cruz de Nerón era lo que era el signo de amor y paz supuestamente es la derrota de Yahshua Hamashia por eso es la cruz invertida eso ya está volviendo la cruz de Caravaca la cruz de Caravaca es la que tiene dos patíbulos es decir los dos patíbulos son los dos maderos transversales es la cruz de Caravaca eso lo utilizan mucho la iglesia ortodoxa rusa los rosacruces los gnósticos también hay una cruz que ahorita se está volviendo la cruz svástica S es S de Sargento B Chica A S T I C A svástica la cruz svástica o rueda del sol o la cruz de Hitler para que se entienda el signo de Hitler pero no nada más es la rueda del sol como la cruz svástica sino que representa el boomerang el boomerang que lo que se da se recibe hace tiempo salió un juego así del boomerang entonces la persona lo lanzaba y regresaba a él si recuerdan algo de eso entonces es lo mismo por eso dije la cita de Job 4.8 los que siembran injuria eso van a cosechar los que están sembrando difamación contra los siervos de los gín verdaderos eso van a cosechar nosotros no tenemos que nada que ver con los deportes más que para hacer ejercicio para mantenernos en una condición física fuerte para servir bien al eterno no para estar presumiendo por eso he dicho que los mesiánicos no tenemos nada que ver con los deportes en cuanto competencia porque se presta el orgullo los futbolistas anotan un gol y hacen el signo de la luna no lo voy a hacer acá hacen el signo de la luna con las manos y están están invocando al diablo en pocas palabras entonces cada vez que un goleador hace anota un gol un jugador anota un gol hace el signo de la luna y si un mesiánico le está aplaudiendo se vuelve cómplice de él abramos nuestra tanaga en romanos 1 verso 28 te das cuenta y es que muchos están considerando que esta congregación es legalista no estamos diciendo que eso no le conviene a la gente muchos nos dicen no es que el roe palacios está traumando a la gente le prohíbe muchas cosas no es esto lo que te estoy diciendo que no estamos de acuerdo porque la Torah lo reprueba romanos 1 28 si lo tienen y como ellos no aprobaron tener en cuenta el ojín el ojín los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y viene toda la lista pero en el verso 32 dice quienes habiendo atendido el juicio del ojín que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican entonces si una persona aplaude a un futbolista y él está invocando al diablo él también le está aplaudiendo al diablo ya ha administrado que la posición de descanso cuando se da educación física o en lo militar etc etc es una invocación satánica sexual cuando se decía descanso ya si te acuerdas es una invocación por eso les he dicho que no se ora en esa forma se ora así pidiéndole al abacados aleluya es una invocación satánica sexual por eso nosotros no ministramos nada de eso ahora vamos al salmo 91 salmo 91 bendito es el abacados entonces nuestra confianza está para los que no todavía debe de estar en Yahweh Sebaut por eso es este salmo si no no tendría razón de ser como es la palabra del eterno y es verdad salmo 91 lo tienen yo lo voy a leer para que quede grabado el que habita al talida el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Yahweh no a un amuleto diré yo a Yahweh esperanza mía y castillo mío mi elojín en quien confiaré no en un amuleto el te librará del lazo del cazador y de la peste destructora de todas las envidas de todo eso no necesitamos nada ojos de vena nada de eso el te librará del lazo del cazador y de la peste destructora a ver porque uno que está en Kedusha está protegido por Yahshua Hamashiach y no le pasa a uno nada con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escuro donde Adarga es su verdad su Torah él nos cubre él nos protege él nos bendice él nos prospera no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día entonces no se ponen vasos de agua para ayudar a ahuyentar a los malos espíritus ¿verdad? ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya todo lo que son las plagas caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarás ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos aleluya porque has puesto a Yahweh que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada no por utilizar todo lo que mencioné lógico pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden subraya en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspis pisarás hoy harás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo exaltaré lo saciaré le darga vida y le mostraré mi salvación bendito es el abacados nuestra confianza está en el ojín nuestra confianza está en él en él confiamos pero si tú todavía tienes alguna cosa a la cual estás atribuyendo revisa la cartera hoy en la noche no será que traes en el monedo una moneda especial que no has querido sacar de ahí porque dices que es la que te bendice para tener más dinero tírala hazla pedazos confía en Yahweh y así cada quien el eterno ahorita voy a hacer una tefilá y el eterno nos va a mostrar le va a mostrar a cada quien lo que tiene que deshacerse hoy mismo yo te pido en el nombre grande y poderoso nuestro don Yahshua prometo bendito le muestres a cada uno de mis amados en quien tienen puesta su confianza falsamente y que confíen solamente en ti en el nombre poderoso y bendito de Yahshua hasta aquí el tema a Josué lo que nos va a mostrar